Ven conmigo a conocer a mi tierra, en los jarabes, la chilena y el sol. Sí, vamos a Oaxaca, mi casa de muros altos y techumbre azul. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vlog. Pues como ven, ya me preparé porque nos vamos al segundo día del certamen de la diosa Centriol. Así que vámonos para allá y vamos a ver qué tal se pone. ¡Vámonos! En las culturas y artes de Oaxaca y del Comité Organizador del Águila Getza, del lunes del cerro y su octava dos mil veintidós, les damos la más cordial bienvenida al certamen de la diosa Centriol dos mil veintidós. Hoy, el emblemático jardín El Pañuelito se llena de color, tradición y alegría por recibirlos y por dar inicio a la segunda y última etapa del certamen de la diosa Centriol dos mil veintidós. Cuya ganadora presidirá las fiestas del Águila Getza, del lunes del cerro y su octava dos mil veintidós, junto al gobernador del estado. También les damos la más cordial bienvenida a los medios de comunicación, a las autoridades municipales que nos acompañan, a las integrantes de nuestro honorable jurado, y a las cuarenta y dos participantes, quienes hoy representan orgullosamente a sus comunidades. El certamen de la diosa Centriol dos mil veintidós es un evento que pone en primer plano a la mujer oaxaqueña como portadoras, transmisoras y creadoras de saberes y prácticas relacionadas con las artesanías, la música, el canto, la danza, los mitos, los cuentos, las leyendas, las tradiciones, la endumentaria y la cocina y la medicina tradicional, en lengua indígena y en español. Cada participante cuenta con un máximo de dos minutos para desarrollar su tema en español, y tres minutos máximo si lo hará en lengua indígena con traducción al español. Al mencionar el nombre de la participante, deberá acercarse al micrófono y nos hablará del tema. Veinte segundos antes de concluir los dos minutos, se escuchará una campanilla, con lo cual se indica que su tiempo está a punto de terminar. Agradecemos a las participantes, eviten exceder este tiempo establecido en la convocatoria, por respeto al jurado calificador, al público presente, medios de comunicación y demás participantes, recordando que este es un certamen que exalta la unidad y el valor de nuestra riqueza cultural. Para iniciar, solicitamos a la participante, Juana Leticia Antonio Salinas, del municipio de Juchitán de Zaragoza, de la región del Itzbo. Bienvenidos sean todos a esta fiesta de la hermandad. La vestimenta de la mujer juchiteca, se diseña y se combina de acuerdo con cada momento de la vida social. Tenemos las de uso cotidiano y también los variados trajes para fiesta, así como también los distintos trajes de gala, el traje tejido, el traje bordado y también el traje de cadenilla confeccionado a máquina. El día de hoy, porto orgullosamente el traje de gala por excelencia, que es un traje bordado a manos de mujeres zapotecas en el año de 1997. Conza de tres piezas, un refajo de color blanco, una enagua acompañada de solán blanco, un plisado de encaje almidonado y un huipil. Tanto el huipil como el enagua fueron portados con flores de mi región, en tela de terciopelo de color negro. Acompañando esta vestimenta se utilizan tacones negros y cerrados. Dependiendo de la ocasión se utiliza un resplandor alrededor de la cara para misas y eventos fúnebres y alrededor de la cabeza con trenzas y guías para bodas y festividades como las del día de hoy. Se complementa esta vestimenta con magnífica joyería de oro, que es producto del trabajo y el esfuerzo de la mujer juchiteca. Sí, paisanos y paisanas, gente presente, la vestimenta ismeña representa la forma en cómo los finisá concebimos la vida. Una fiesta que hay que disfrutarla mientras dure. La vida como un jardín de flores fragantes y multicolores que hay que lucir, presumir y alardear. ¡Que viva Cuchitán! Muchas gracias. Caminando entre los cerros encontrarás mi bello Ecutla, donde sus hermosas mujeres portan prendas que en cualquier lugar las identifican, donde el amor de mis abuelas se muestra en cada puntada de tela, misma que hoy aquí me engalanan. Mi blusa refleja la destreza de mis hermanas de San Vicente, Cuatlán, donde el punto de cruz y el asme, si puedes, son técnicas que las caracterizan. Mi falda es confeccionada con vistosos colores de popelina, adornada de tiras de vioes negro. Por dentro la acompaña una tira de manta, llamada también falso, para darle vuelo a mi falda. Para cubrir mi interior, porto un refajo blanco de popelina, engalanada con finos bolillos y encajes. Que se lucen al girar, al momento de bailar. Una característica indígena y que con orgullo portamos, son mis hermosos guaraches de cuero, de tipo pata de gallo, elaborados por artesanos ejutecos. Mi rebozo representa la maternidad de la mujer, y utilizado de esta forma para bailar en la tierra que me vio nacer. Mi cabello es trenzado por la parte de atrás, adornado con una trenza de tlacoyales de lana. En mi cintura porto un ceñidor rojo, que me cuida de los trabajos pesados de cada día. Mis aretes de fantasía y unos collares en vistosos colores en cuentas de popelillo, que hacen juego con mi indumentaria. Me despido sin antes echarme un verso que preparé con anticipación. Soy de Oaxaca, señores, y de raza zapoteca. ¡Ay, mi Dios, qué orgullo siento haber nacido ejuteca! Desde el principio del siglo pasado, el huipín era la vestimenta de la mujer. Al principio era de manta natural. Ante la llegada de los españoles, las mujeres se inspiraron al ver el colorido vestuario de las españolas, plasmando bordados de flores y aves, basándose en la flora y fauna. Para engalanar el huipín, le pusieron el listón color rosa aludiendo a la cereza del color del café. El azul para hacer un homenaje al cielo. Y añadió un vistoso encaje blanco. La silueta del huipín representa los arrieros que abastecian de mercancía a mi región en animales de carga, caballos, mulas y burros. Los picos son las montañas y cerros imponentes que rodean mi región. Los aretes significan las estrellas. Los collares antes los hacían de los frutos cerezas del café. Listón adelante significa casada. Listón atrás significa soltera. Uno adelante y uno atrás comprometida. Los guaraches son tapados, pero yo prefiero usar sin guaraches para poder subir y bajar las verdes montañas. No me quiero retirar de este recinto sin honrar mi huipín. ¡Gracias! 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 Este es el misticismo que encierra mi indumentaria chinanteca de San Pedro Xochipán, tierra de las flores. El huipín que porto es de gala. Elaborado hace 25 años en telar de cintura, con hilo de algodón, con técnicas de brocado, por doña Catarina Hernández, de 92 años de edad. El centro es de gala separado en tres lienzos, cada uno alude a una etapa de la vida, niñez, adultez y vejez. El central tiene más bocados porque la adultez, el ser humano es más productivo. Las uniones representan los caminos de la vida. El negro es peligro y rojo es vida. En el cuello representamos al sol. En la pechera se teje la casa, lugar donde habita el espíritu. En la isla de dos cabezas nos recuerda al mito del renacimiento del sol y la luna. Esta cintilla simboliza el cinturón con mariposas, flores y lejucos. El paisaje es un animal muy bello de nuestros bosques de la chimancla, que se alimenta de los celotes. En la cintilla inferior vemos nuestras candastas con flores que utilizamos en nuestras festividades. En el ruedo están las ardillas con sus retas. Los vientos laterales son idénticos, pero ellos determinan el tipo de huipil por sus franjas rojas, conocidas como sedas. Debajo porto mi palda de estrellas, conocida así por el cruce de sus líneas. Andamos descalzas y nos trenzamos el cabello con lazos negros. Esta es la mujer de San Pedro, Xochitlán, en ocasiones especiales. Orgullosa de sus raíces chinandecas. ¡Muchas gracias! 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 Buenas tardes, Oaxaca. Reciban un fuerte y cálido abrazo desde la costa de mi tierra, San Pedro Jicayán, tierra de indígenas mixtecos, hablantes de la lengua mixteca. Soy Raquel, indígena y jicarera desde la raíz. Y hoy voy a platicarles acerca de la vestimenta que porto, la cual se encuentra conformada por el Cozahuango, cuya combinación de colores resalta la belleza de la mujer jicayanense, que se compone por la unión de tres lienzos de telares de cintura elaborados con hilos de colores, fondo negro, franjas de hilo colorado rosado, guinda y de hilo teñido con tinte de carajol, sujetado por el soyate. La mujer cubre sus pechos con un mandil, prenda que comenzó a utilizarse hace más de 60 años, la cual puede llegar a ser confeccionada con listones y encajes hasta lograr la elegancia. El huipuil puede ser de tela de cintura o tela comercial. En el peinado se usa el tlacoyal, elaborado con hilos de lana color negro amarrados al centro donde se coloca una flor de listón. Los aretes, el collar de coral, elaborado con listones y piedras de múltiples colores. Al centro se coloca una moneda antigua. Este ornamento se considera sagrado y de acuerdo a la tradición se conserva hasta el último día de vida. Siempre se anda descalza. Y no puede faltar la jícara, atesorio, que va en la cabeza, ya que jicayanda desde tiempos atrás se ha caracterizado por la gran producción de jícaras. Entre ceremonias de bodas y fiestas de gran gala como las mayordomías, la mujer jicayanense porta este traje que estoy usando esta tarde, llena de historia y elegancia. Que el ritmo de la guitarra y el violín se mueve el pañuelo con pasos hacia atrás y hacia adelante. Se vive, se goza, se ama el pantanco de mi pueblo. Gracias. Buenas tardes, jurado calificador, maravilloso pueblo de Oaxaca, compañeras de las ocho regiones. Los saludo nuevamente desde mi tierra querida, Camazulapan del Espíritu Santo. El traje que porto el día de hoy es el traje de las nubes, elaborado por las manos de mi gente, que consta en mi jetz, mi huipil que se conforma de tres piezas que se une con el bordado en línea roja que queremos apreciar. Lo acompaña mi uxmuk, mi enagua que está hecha en telar de pedal de color azul. Y para unirlo se encuentra mi confiable tzumi, mi soyate de palma, que termina con un semidor que se adorna de nubes grecas. Este también funciona como un muñeco. Llevo mi cabello peinado con una línea en medio sin ningún producto al igual que mi rostro. Esto para mostrar la naturalidad de las mujeres y hijas. Mi cabello lo sostiene mi cuch, mi tlacoyal, siempre del mismo rojo de mi huipil y de mi senidor. Me acompaña mi inseparable yogop, mi rebozo que me cubre del frío y del calor y que también me ayuda a cargar a los bebés. Los colores que podemos observar son los colores vivos de la naturaleza que abrazan los sueños de las mujeres. Cabe mencionar que mi rebozo, mi huipil, mi senidor y mi tlacoyal están elaborados en telar de cintura por artesanos de mi comunidad. Lo complementan mis huarachos de cuero, mis collares de hilos y mis aretes. Para terminar, tengo mi cachoy o mi canasta de palma. Esta me ayuda con las flores o con las veladoras, o como en este caso, con mi botella de mezcal. Este es el traje que muestro con orgullo el día de hoy. Este es el traje de la resistencia, de mi gente querida. Reciban un abrazo fraterno desde la tierra de los jamás conquistados. Muchas gracias. Hoy hace la crispina Ruiz Pérez. Y desde la tierra de hombres y mujeres libres, les traigo un saludo de mi pueblo, San Pedro Tecocuilco. Un pueblo regido aún por sus usos y costumbres. Hoy es un día alegre, es un día de fiesta. Por eso, vengo ataviada con mi traje de gala, mi traje de fiesta, que distingue a las mujeres de mi pueblo y con la blancura que conservamos en nuestra querida sierra. Consta de un refajo, un refajo hecho con picos en la orilla que se pueden hacer a máquina o a mano. Una falda en esta ocasión, hecha en pelar de cintura como originalmente se hacía, con suficiente vuelo para bailar nuestros jarabes. Traigo una blusa de cajón, es una blusa del diario y, por supuesto, mi muy distinguida cotona o conocida como cotón shiru, cotona de medio ombligo. En ella se plasma motivos con la técnica de lasme, si puedes, difícil, por eso dicen, si no puedes, mejor no me toques y no me enredes, ¿no? Se plasma en ella con triángulos, rombos, que significan las nubes y las estrellas. Se plasma en ella, como lo traigo el día de hoy, figuras como las mujeres, porque las mujeres son el alma de las fiestas. Las mujeres son el valor, las mujeres son la fuerza del trabajo en el campo, en una fiesta. Cuando vamos, ¿quiénes son las que trabajan? Las mujeres, obviamente. Mi cabello está trenzado con las collares de lana. Y traigo mis collares de coral, para el mal de ojo, porque seguramente no me va a faltar aquí, ¿no? Y bueno, en mi cabeza, mi reboso envuelto. Así es como lo portamos para ir a la fiesta, o como quien dice, para salir al camino o echar el chisle, porque pues así somos, ¿no? El reboso nos acompaña en las alegrías y también en las tristezas cuando rezamos a nuestra Virgen del Rosario, nuestra Diosa de las cosechas. Me voy, me despido, ojalá un día visiten mi tío, o pregunten por mí, seguramente les darán razón la que aquella que fue al concurso, ¿no? Y ojalá hoy, después del regreso, claro, que Santiago bendiga a las ocho regiones con la lluvia para la bendición de nuestras futuras cosechas. Muchas gracias. ¡Venidas a los acuitos! Buenas tardes a todos y todas. Soy Viviana Mateo Salonso y el día de hoy les voy a platicar acerca de mi indumentaria, que es muestra viva de nuestro mestizaje. Las chinas oaxaqueñas utilizamos tres vestuarios, el de diario, el de fiesta y el de cola de pavo, y los cortamos con mucho orgullo en nuestros convites y calendas de los templos y barrios de nuestra ciudad y, por supuesto, en nuestra máxima fiesta, la gelaguetza. Porto guaraches para aguantar los recorridos de nuestras calendas. En la parte de abajo utilizo una calzonera de manta con un pasalistón. Mi refajo, que también es de malta y bien almidonado, está adresado con alforzas y encajes y tiene ocho abanicos. Mi falda, que tiene su origen en la época del porfiriato y es conocida como cola de pavo o polizón, debido a que en la parte de atrás tiene una ligera caída. El día de hoy les muestro una figura de listón plisado llamado ojo de buey, con dos listones en la parte inferior. Para secar mi sudor y guardar mi dinero no puede faltar mi pañuelo. También utilizo una blusa blanca de popelina con encaje de bolillo y bordado hazme si puedes, y a los costados una randa en color rojo. Mi pecho lo cubre una mascada con un bordado de flores en la parte de atrás. Mis trenzas las entrelazo con listones de colores brillantes al contraste de mi falda y como parte importante de mi identidad no puede faltar mi fino reboso de cera. Una verdadera china oaxaqueña se distingue por sus hermosas alhajas. El día de hoy porto unos aretes de moños del jardín, una soguilla con una cruz de papelillo que representa mi fe católica, mi bejuco que lo utilizamos como lazo matrimonial. Para finalizar, me corona una canasta con un sugestivo adorno floral, con un peso considerable y que tiene un propósito, cumplir una manda. Lo acompañan cuatro faroles que iluminan las alegres calendas de mi verde antequera. Llévame oaxaqueña, enséñame tus calendas, y baila conmigo el jarabe en esta verde antequera. Muchas gracias. Que se unen para formar uno solo, dejando las aberturas para los brazos y la cabeza. El huipil de la mujer hojiteca se elabora a través del telar de cintura, una técnica que data de más de 3.000 años y se realiza en tres procesos, hilado, hundido y tejido. Posteriormente se borda a mano. Son tres los huipiles. Mujuté es este que gustan las mujeres cuando están en la casa, en la cocina o van al campo. Mujutú, en estos dos huipiles se plasma el águila de dos cabezas, que exhales flor de panza, cuyo significado es el nacimiento de la vida, y la culebra de agua que simboliza el espíritu de la mujer hojiteca, y las randas que para los chinatecos forman el camino que lleva al alma a la purificación. Mujutú es este que porta orgullosamente en estos momentos. Su tejido es de color rojo con franjas de rayitas de colores. Lleva en el pecho un rombo que simboliza los cuatro puntos cardinales, así como también los cuatro elementos. Otro complemento de la vestimenta es un refajo, manta. Este es el que usan las mujeres en las fiestas del pueblo, en las bodas, bautizos y otros eventos importantes. Mi nombre es Frida Ramírez Ortiz. Soy una mujer ñuñe de la tierra del jarabe mixteco, Guajuapan de León, habitantes del país de las nubes, pero también de la tierra del sol. Hoy visto el traje del jarabe mixteco, un baile que cuenta la historia de amor entre dos personas. Los guaraches son de correa blanca, con una ligera suela de hule para aguantar los catorce pasos del jarabe. La falda es de papelina estampada con flores y listones. Nos gusta que tenga muchos metros de tela, para elevarla en el aire en cada uno de los siete sones, como en el son del chandé, donde simulamos ser unas mariposas. También, para no enseñar de más, tengo un repajo con un pequeño encaje de bolillo y rebos la principal fuente de vida. Por tal motivo, a Centeot, del náhuatl, centu, grano, y teot, dios, se le ofrecían los mejores frutos de las cosechas para pedir por la prosperidad de sus comunidades. La diosa Centeot es la representación de la fertilidad y la abundancia. Muy buenas noches. Para el voz propia, y creo que ser portadora de este mensaje, a nombre de mis compañeras del jurado calificador, nuestro agradecimiento por haber sido seleccionadas para este proceso. Muchísimas gracias a nuestras autoridades, que confiaron en esto que ha sido muy complejo. Nuestra felicitación, nuestro homenaje a cada una de las 42 participantes que demostraron todo el amor que tienen por su tierra. En sus voces, ellas nos contaron sus historias y en dos tardes hemos disfrutado muchísimo y hemos aprendido a amar más este estado de Oaxaca en su diversidad cultural. En primer lugar, voy a mencionar a las cinco participantes que han sido seleccionadas como, digamos, finalistas o con los puntajes más altos. Sin que esto sea ya una deliberación, por lugar o por puntajes altos, me enciano y pido un aplauso para Adriana Pascual. ¡Oaxaca! En el mismo modo, solicitamos un aplauso a Erika Alvarado Jiménez de Tlacolulla de Matamara. También recibimos y saludamos a Yasleni Maibet Rodas González, Santo Domingo Teguantepec. Saludamos a Juana Leticia Antonio Salinas, felicitantes a la noche. Saludamos a Juana Leticia Antonio Salinas, fórmula, 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 fórmula. Saludamos a Juana Leticia Pérez Bautista, miembro de este jurado también. Por favor, tú nos vas a decir, déjame. Muy buenas noches a todos, el público aquí presente. Voy a dar a conocer el nombre de la diosa que nos va a representar a todos los oaxaqueños en esta Yelagueza 2022. No sin antes recordarle a todas y cada una de las participantes que ya son ganadoras por el hecho de haber participado aquí con nosotros y cada una de las participantes que nos va a representar a todos los oaxaqueños en esta Yelagueza 2022. Pero esta fiesta reclama a una representante. Así que voy a dar a conocer el nombre de nuestra diosa Centriol 2022. La ganadora que tiene el título de diosa Centriol y que nos va a representar este año es la representante de la comunidad de Santo Domingo de Guantepeda. En este momento solicitamos la presencia en el escenario del gobernador constitucional del estado de Oaxaca, maestro Alejandro Murat Enocosa, del maestro Francisco Martínez Neri, presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, de la maestra Carla Verónica Villacaña Quevedo, secretaria de las culturas y... Amigos, pues con este certamen que se realizó durante dos días para la elección de la diosa Centriol, prácticamente se da inicio a las festividades de la Yelagueza. Así que durante este mes estén pendientes en el canal para ver qué otras actividades se realizan en nuestro estado. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado el video. Quiero aprovechar para mandar saludos a Linda Yacelín, a Estrella Sinaí y Dina Cano. Ellas ven mis videos desde Yelague y Villar. Les mando muchos saludos, espero que se encuentren muy bien y espero verlas pronto. Bueno amigos, pues ahora sí me despido. No olviden suscribirse, dejarme su like, compartir el video y nos vemos en el siguiente vlog. No olviden ser feliz y sonreír. Bye. No olviden suscribirse, si no olviden suscribirse, si no olviden suscribirse.